No quiso ni dinero ni recortes, ni un circo en su despedida. Solo hacer menos pobres a los pobres y que el mundo no traicionara a la vida. No le interesaba la felicidad, tan solo no exigir demasiado. Escribir cosas dignas de ser anotadas en un cuaderno siempre abierto a su lado. Se fue dejándonos sus pasos hacia la razón y el futuro. Sabiendo que el ser humano aún está demasiado crudo. Y mientras la tierra gira reacciona, mira el mar a fondo y busca tu vieja sirena. Porque el río que nos lleva guarda tu sonrisa etrusca. Y la sombra de los días termina en un cuarteto para un solista. Quiso beberse el amor por la piel, pisar firme desde el pozo. La sombra de los días termina en un cuartel zoom. ¿Con qué dios será hombre y mujer? ¿Con qué aprenderíamos a vivir juntos? Juntos se marchó en la primavera, noventa y seis años de humanismo, mil saberes de humilde lengua. Quince de mayo no será lo mismo, y mientras la tierra gira, reacciona, mira el mar a fondo y busca tu vieja sirena. Porque el río que nos lleva guarda tu sonrisa etrusca, y la sombra de los días termina en un cuarteto para un solista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!